Hola aventureros, bienvenidos a Otra Aventura En el video de hoy voy a contar un story time de algo que pasó el 24, el 25 de diciembre Que no la pasé muy bien ese día porque pues el 24 de diciembre pues mi perrita estaba dando a luz Y ajá pues nos tratamos pues emocionadas porque estaba dando a luz Pero después nos dimos cuenta, no estrellita ya no puede parir más O sea ella trataba y trataba y no podía Entonces mi papá y mi mamá la llevaron al veterinario Y le dijeron bueno vamos a hacerle una cesárea a Estrellita Y resulta que tenía un perrito, o sea un perrito mal formado Y después de ese perrito Después de ese perrito había un perrito, después del perrito mal formado que estaba muerto Había otro perrito que estaba vivo Y para que el perrito que estaba vivo pudiera salir El perrito que estaba aquí lo tenían que sacar Entonces sacaron al perrito que estaba muerto Y pues salió el perrito que estaba vivo Pues mi perrita ya había aquí en la casa habían quedado unos como tres perritos Y como ellos necesitaban leche los llevamos al veterinario donde estaba mi perrita Con ya el otro perrito que había nacido Entonces mi perrita se quedó la noche allá Y pues al día siguiente mi perrita ese día Ella pues ya saben que la cesárea le cogen con un hilito Y mi perrita pues le habían hecho un hilito en la barriga O sea la habían cortado ahí y sacado al bebé Eso había quedado, o sea el hilo Entonces mi perrita poquito a poquito se fue aflojando el hilo Cuando vemos que Estrellita ya se soltó eso Y Estrellita estaba sangrando Pero yo eso yo no lo vi Sino que yo escuché, yo estaba arriba viendo televisión Cuando escucho mi mamá grita Entonces pues yo bajo, o sea a mi mamá así como llorando así Así Estrellita, Estrellita, así Entonces yo bajo súper rápido y miro que Estrellita está agotando Estaba agotando sangre Entonces cogieron una toalla, cargaron a Estrellita y se la llevaron corriendo al veterinario En el carro mi mamá me contó, eso no lo vi gracias a Dios Que Estrellita estaba, ya Estrellita había perdido las tripas Estrellita, se le habían salido las tripas Y esta parte que voy a contar es un poco asquerosa Contar no me da miedo, pero contarlo me da cosa Se le salieron las tripas y ayer en el veterinario le lavaron las tripas Y se las metí Estrellita estaba, pues, yo estaba muy preocupada Cuando a los días que, al día siguiente que vamos a recoger a Estrellita al veterinario Mi mamá dice, Estrellita no está bien Y eso, esa, pues esa, yo sabía que Estrellita no estaba bien Y que eso me dio mucho miedo Y yo pensé, ¿y si se muere Estrellita? ¿Y le puede pasar algo? ¿Qué va a pasar? Entonces, entonces Yo no sé cómo explicar Pero le pusieron una dona aquí Para que, como uno De los cosas que se le ponen a los perros Para que, cuando están como enfermos Le pusieron como una dona Como una almohada aquí Y otra vez le volvieron a coser eso Y ahí tenía así como un tubito Y de ese tubito salía como un líquido Y no, no, yo no entendí esa parte Pero que ese líquido le salía por ahí a Estrellita Y que para líquido que no necesitaba algo así Pues yo decía, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Y yo seguía cuidando a sus bebés Y pues, el día de mi cumpleaños El 9 de enero Vio que Estrellita todavía tenía la dona Uno no puede pasar tanto tiempo así Eso fue un día Que empezó a hacer a Estrellita así que Entonces, yo le aflojé un poquito Porque tal vez le estaba orcando Yo me asomé Yo escuché Que Estrellita estaba haciendo así que Entonces, yo enseguida corrí Y le aflojé eso Después, yo me asomo por la ventana Y veo a Estrellita todavía haciendo así Y yo digo Y entonces yo llamo a mi papá Y le digo Papi, lleva a Estrellita al veterinario Corre, corre Mi papá baja Y le quita el collar Porque pues Estrellita ya había pasado Mucho tiempo con ese collar Se estaba ahogando Pues, es un milagro que Estrellita esté viva ahora Porque pasó por mucho Sobrevivió Y es un milagro que siga viva Cuando yo le sobo la barriguita Ella me pone como una cara que todavía le duele Porque obviamente le va a doler ahí donde la perra Entonces, ya yo no le rascó la barriga Porque pues tengo miedo de lastimarla Pero también la operaron Le sacaron la La A donde se tienen los bebés Para que ya no tengan más bebés Porque Estrellita parió cuatro veces Cuatro veces Una, dos, dos Estrellita ya está viejita Bueno aventureros Hasta aquí llegó el video de hoy No olvides suscribirte Darle like Compartir Tocar la campanita Y nos vemos en Otra aventura